El Consejo se constituye como un órgano consultivo de participación, información y formulación de propuestas sobre actuaciones, iniciativas y cualquier acción derivada de las competencias municipales. Desde Ciudadanos y el PSOE se niega que exista una buena interlocución con el movimiento vecinal y aseguran que no ha habido consenso en la confección del reglamento. No, intentamos de alguna manera solamente utilizar asociaciones más o menos afines para decir que los barrios, a través de grupos de Guasa o a través de asociaciones, insisto, más o menos afines, es como se está llevando aquí la participación ciudadana. Hay un listado en el registro de asociaciones de vecinos, aproximadamente de 700 asociaciones de vecinos, de entidades vecinales y de las que no son vecinales, y de esas 700, la verdad es que hay muchísimas, la gran mayoría, con las que este ayuntamiento no tiene contacto. Desde el área de familias y participación ciudadana se asegura haber hecho un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo e insisten en que cuentan con todas las asociaciones. Pero se pudo solventar todas esas opiniones que nos vertían las favas que en ese momento sí que atendían nuestras invitaciones y que venían al ayuntamiento. ¿Cómo seguimos invitándolas cada vez que hay que invitarlas? Y lamentamos que no vengan, pero este ayuntamiento y este equipo de gobierno cumple con su obligación, invitando a las favas a que vengan, a que participen, a que opinen y a que nos ayuden a seguir gestionando de su mano. Los objetivos del nuevo reglamento incluye asesorar a los diferentes órganos del ayuntamiento y debatir y valorar los asuntos de la ciudad, contando con la participación de personas, entidades y sectores interesados. Orgulloso porque vamos a aprobar un consejo por el cual vamos a poder asesorar a los diferentes órganos del ayuntamiento, debatir y valorar los asuntos del presente ayuntamiento, especialmente los relacionados con el seguimiento y evaluación de programas, porque vamos a fomentar la aplicación de política, realizar y promover estudios, informes y actuaciones generales. Señores ciudadanos, participen. El nuevo reglamento no ha tenido alegaciones en su tramitación y garantiza la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a las diferentes áreas municipales.